Socoellamos se adhiere al PICE, el programa integral de cualificación y empleo puesto en marcha por las Cámaras de Comercio. El objetivo de esta iniciativa es acabar con el alto índice de desempleo juvenil que se registra en España. La Cámara de Comercio de Ciudad Real, a través de los diferentes ayuntamientos de la provincia, está captando a futuros trabajadores que serán formados conforme a la demanda de las empresas colaboradoras. Bueno, pues el PICE tiene dos elementos fundamentales. Uno es conseguir la cualificación de jóvenes menores de 29 años para que se incorporen al mercado laboral. Para ello se establece un recorrido formativo a las necesidades de cada uno de estos jóvenes. Van desde habilidades sociales, va de informática, idiomas, certificados de profesionalidad y una parte muy importante, formación en nicho de empleo. Esto que quiere decir, y aquí enlazo con la segunda pata de este programa muy importante, que son las empresas. Hay una formación que va a la medida de las empresas. En Socoellamos, que cuenta con 354 jóvenes desempleados menores de 29 años, ya se ha realizado una primera toma de contacto para animarles a participar en el PICE. Y bueno, la verdad es que ha sido un éxito, si podemos catalogarlo así, si hacemos la lectura del interés que ha desatado esta nueva iniciativa, pues sí que es verdad que por otro lado no deja de reflejar el panorama que vive, por desgracia, a muchos jóvenes aquí en nuestra localidad también, como en otros muchos sitios. Unos 80 de los 100 jóvenes convocados en Socoellamos se han mostrado interesados en el programa, que les permitiría formarse, cualificarse e insertarse laboralmente, una vez que las empresas de la localidad decidan sumarse a esta iniciativa, que les ofrece la posibilidad de contratar jóvenes cualificados, además de incentivos en la contratación. Espero que tenga una aceptación por parte de ellos, que nos brinden esta oportunidad, que se sumen a este programa y que entre todos, pues bueno, podamos paliar en la medida de lo posible el drama del paro juvenil, que como he dicho antes, pues afecta en gran medida, en este caso a Socoellamos, pero sabemos que es una realidad social a nivel nacional, con lo cual, pues bueno, nuestro granito de arena y desde el ayuntamiento, pues sumarnos a este tipo de iniciativas para intentar paliar esta lacra. Y hay ayudas, hay subvención para aquellos que quieran contratar a los jóvenes que se formen con este plan PICE, y bueno, pues eso ya va a la voluntad, como digo, del propio empresario, que espero que después de la cita de hoy, de la reunión de hoy, pues se una, se sume a este proyecto y entre todos, pues consigamos el objetivo, que es el emplear al mayor número posible de jóvenes de nuestra localidad. Los jóvenes de entre 16 y 29 años de edad interesados en el programa deben inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de la Cámara de Comercio. Una vez iniciada la fase formativa, que se prevé para enero de 2016, y tras una duración de tres meses, los jóvenes inscritos podrían ser contratados a partir de abril por aquellas empresas interesadas. Gracias. 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 Gracias.